Conmigo no contéis, ¿eh? ¿Y eso? Porque yo me quedo a ver el Grand Prix, que lo ponen en la 1. Anda, que empieza hoy. Yo me parto con los troncos locos. El Grand Prix se cuela en casa de los Alcántara. Ya tienen plan para una noche en familia. Ya lo ven porque se estrena el mítico programa en televisión española. El Grand Prix vuelve esta noche a partir de las 10 y 35 minutos. ¿Estáis listos?